Lo que le sigue no es posible. Lo hemos hablado mil veces y lo único que te pido es que me avises que llegas tarde, lo único. Ya no te pido que seas puntual porque llevo más de cuatro años cansada de pedírtelo y sé que pues de planos o de la puntualidad no se te da, ¿verdad? Pero no me parece justo que me haya arreglado para ir a escenario y al teatro cuando ni siquiera quería ir porque va a estar en todas mías heredia y luego que se quiera ser el intelectual actuando cada obra y analizando como si fuera Iñárritu y todo para qué, para festejar la llegada al tercer piso con la bómen de lavadero ¿Eso qué? Hola amigos de Tu Casa TV bienvenidos una vez más aquí a mi backstage el día de hoy, bueno, me vengo a una situación increíble que es el teatro en Cóndor y bueno, con una obra que ¿qué les puedo yo decir? porque más bien nunca lo dije, te lo dije ya me hicieron muchísimas bolas y por eso estoy con todo el elenco que me va a explicar y bueno, pues obviamente el elenco de casa ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, muy bien la verdad es que muy contenta de que estés aquí se llama lo que nunca te dije ¿Y qué nunca nos dijeron, chicos? Voy a pasar por acá Pues básicamente esta obra va de todo aquello que se da entre pareja que no dices nada muchas veces es como todo lo que guardas todo aquello que prefieres no decir por egoísmo yo creo que tienen que venir a teatro en corto para que la vean y disfruten de este nuevo concepto que está buenísimo Sé que siempre te ha molestado que llegue tarde pero en serio que nunca lo he hecho porque me valga madre eso no me importe como tú piensas perdóname por favor amor No quiero escucharlo No, tú sí me quieres escuchar perdóname es que había un tráfico de locos y seguramente me pusieron una p*** multa en el segundo piso con tal de llegar a tiempo y aún así no lo logré perdóname por favor Habla con la mano a mí no me digas nada a ver, no voy a hablar con la mano y sí voy a hablar contigo Es un concepto es un teatro de 20 minutos y en 20 minutos tienen que de verdad meter al público ponernos la piel chinita y qué es lo que va a ofrecer esta gran obra Esta obra en 20 minutos de eso se trata de expresar y hacer sentir a la gente todo lo que un texto tan cortito que aquí Paulina nos escribió es en poquito tiempo hacerte sentir algo Si pudiera regresar al tiempo eran algunas cosas diferentes ¿Como qué? Pues como quizás ser más cariñoso o más detallista Simplemente me hubiera gustado ir a las comidas con tu familia y sentarme poner buena cara en lugar de decirte que ya vámonos en ch*** a ver a los p*** La verdad es que estoy muy contenta porque es el primer texto que no el primero que escribo pero sí el primero que cobra vida y la verdad es que todos hemos puesto todo nuestro corazón en esto y si es una obra es una trágica comedia es muy divertida se van a reír muchísimo los vamos a conmover y no pueden contar el final porque está muy bueno Los horarios son de 8 de la noche de jueves a sábado hasta 10 y media y los domingos 6 de 6 de la tarde a 9 de la noche Así que ¿qué les parece? si vamos a ver un poquito más de esta gran obra de teatro aquí en Teatro en Corto vamos a verla Te amo con toda mi esfuerzo mi amor Te amo Y a ti ¿Quién? No, no, no siéntate pero no, no solo escúchame sí en verdad te amo ¿Tienes algún parentesco con el señor Ramírez? Sí, es mi esposo ¿por qué? Bueno señora es medio informal que fui asignado al caso de su esposo porque hubo un accidente donde su esposo se había involucrado Pásale, pásale Es una historia muy bonita y fue una idea de su servidor pero mi hermana Paulina la escribió hizo todos los diálogos y bueno actúan varios cuates de nosotros y con nosotros también está Laura Cortés alternando las funciones Este es un concepto bien padre Teatro en Corto yo les recomiendo que vengan son nueve nueve foros ustedes pueden venir son obras de 15 minutos de 20 minutos cada media hora pueden ver una obra por 70 pesos o comprar un paquete de tres obras o de seis obras es un gran elenco eso es lo que diferencia a Teatro en Corto de cualquier otro tipo de concepto como este son los grandes elencos y los grandes elencos están aquí ¿Qué le pareció la obra? Muy padre es un concepto diferente muy novedoso en el que te integras prácticamente dentro de la obra muy padre los felicito A las lágrimas llegué o sea algo estos chicos de verdad tienen un sentimiento mucho éxito me hicieron llorar chicos ¿En serio? ay qué bueno o sea está corto porque estoy ching ching está increíble lo que nunca te dije gracias gracias por transformarnos a esta y por ahí me sonó una historia de Tino que ella la vivió de hecho me inspiré en ella porque a ella se le perdió a ti no fue el deseo del 11 al 11 felicidades estar precioso muchas gracias de verdad vengan todos qué bueno que te llegó qué bueno muchas gracias vengan a ver lo que nunca te dije no cuenten el final vengan a ver lo que nunca te dije y esto es Teatro en Corto soy Karina ya no tengo palabras nos vemos la próxima bye bye